Realizan exámenes a sexoservidoras. Manuel de Jesús Hernández, promotor de salud, habla sobre los exámenes que se realizaron a las sexoservidoras para prevenir el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Este fin de semana realizamos unos exámenes, hicimos detecciones a 40 sexoservidoras, que incluyó el VIH, sífilis, glucosa, peso y talla, detección de violencia, hipertensión y diabetes. ¿Esta detección de violencia en qué consiste? Se les hace un cuestionario de preguntas y están supo. ¿Cuántas personas estuvieron en estos exámenes? Personal médico y personal de enfermería trabajamos alrededor de 10 elementos. De 10 elementos. ¿De qué edad correspondían estas jóvenes? La edad es la más pequeña que tuvimos fue una de 18 años y la mayor fue de 34 años. ¿Había nerviosismo en esta prueba del VIH? No, todas se veían muy confiables, se veían que sí, de hecho sí tienen algunos permisos para trabajar y se les va a dar ya posteriormente su tarjeta para que sigan trabajando. ¿Esta prueba del VIH fue la prueba rápida? Sí, se les hace una prueba rápida que al instante sabemos si está contagiada o algo. ¿Más o menos cuándo tarda el resultado de esta prueba rápida? El resultado se tarda de uno a dos minutos.